Hola amigos de Ultra Deportes, el día de hoy nos encontramos con el buen monstruo que se está convirtiendo en el alma del Puebla se está convirtiendo en una persona muy importante para este equipo y pues vamos a conocer un poco más a fondo lo que es su vida y Nayeli, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Claro, hola Alex, pues me gustaría saber cómo estás, cómo te sientes en este inicio de temporada Bien, muy contento, a gusto, con nuevas ilusiones no tanto como el alma del Puebla, como dice acá pero sí como un compañero más, que se esfuerza dentro de la cancha para obtener los resultados, que llevamos un partido, llevamos un punto pero el equipo creo que está teniendo muy buena mentalidad ¿A quién, no sé, admiras? Tú como jugador, como el portero, ¿a quién admiras? Fíjate que yo cuando empecé, yo empecé allá en Ecaxa entonces me tocó mucho ver a un portero allá que se llama Nicolás Navarro y realmente siempre, imagínate, desde los 11 años yo lo empecé a ver a él entonces era como de pronto verlo y querer yo llegar un día a entrenar y entrenar en las canchas de pasto y ponerme mis guantes y de pronto quizá estar en ese papel que él tenía en ese momento y bueno, pasaron los años y en el momento en el que yo pude formar parte del equipo de Necaxa y formar también parte de la lista de amigos de Nicolás para mí fue algo muy, muy importante ¿Qué es lo que te gusta? O sea, fuera del deporte, fuera de todo esto ¿Qué es lo que te gusta? ¿Algún hobby? ¿Que la gente te conozca más? Pues me gusta mucho ir al cine me gusta mucho ir al cine y la verdad es que mi pasatiempo favorito está aquí atrás que es mi hijo es con quien de pronto tengo un ratito y ahora que ya está un poquito más grande él ya tiene ahora 7 años y es estar platicando y ahora ya platico de películas pero de las de caricaturas que de pronto ahora estamos viendo ¿Cómo es en la familia? ¿Cómo es con sus amigos? Bromista, trato de ser así, medio bromista muy platicador de pronto no se queda callado de pronto siempre anda de metiche preguntando, aprendiendo es eso, tratar de ser amigo de dejar de lado quizá el mal humor los malos momentos para pensar en eso en disfrutar, en aprender en conocer gente que te aporte a tu vida que le puedas aprender algo eso es me parece lo que más me gusta hacer en la vida ¿Por qué escogiste ser portero y no delantero defensa, medio, cualquier otro? Fíjate que de muy niño en un equipo que estaba el portero que teníamos era muy malo y siempre perdíamos por su culpa entonces dije, bueno si perdemos aunque sea por la mía y no por la de otro entonces fue así que me cambié de equipo y cuando me dijeron ¿De qué juegas? y levanté la mano y dije, pues soy portero ya ves que de niños creo que todos somos o porteros o delanteros difícil alguien dice, soy defensa digo, ya lo veríamos raro ¿no? el que dice que soy defensa entonces así así y bueno también tenía un tío que tengo un tío que era portero también ahí del equipo de su colonia y siempre era como la manera también de verlo de cómo se vestía de sus guantes de todas estas cosas A ver, ¿qué es lo que se siente tener tanto peso dentro de este equipo? el tener el peso de tal vez ser como el triunfador dentro del al final del juego y todo o pues como que tener por un error una derrota bastante marcada Ahorita que lo comentas en el partido anterior con un compañero decíamos que cuando el partido va 0-0 y el portero digo nada más porque traemos guantes y no te comerías todas las uñas porque tienes que estar muy atento tienes que ser bien bien importante y determinante en cada jugada que participes entonces ¿qué se siente? pues se siente así como eso como esa tensión pero esa tensión que al mismo tiempo lo que estás queriendo y lo que estás deseando es participar es queriendo que te llegue el balón para poder aparecer y para poder ayudarle también a tus compañeros porque los ves como ellos se están barriendo se están peleando con los compañeros jalándose las playeras entonces eso es es más el hambre y las ganas de querer ayudarles a tus compañeros y también por supuesto de hacerlo bien es entrar a un campo saber que tienes una responsabilidad saber que una persona o bueno muchas personas en ese momento están poniendo su confianza en tus manos y pues digo prepararte durante la semana para ese día del partido saber que estás preparado y que tienes esas esas armas para poder hacerlo y hacerlo bien este monstruo pues muchas gracias por el tiempo que nos diste fue una plática muy amena me gustó mucho y que bueno que ya conocimos un poco más un poco más del monstruo de lo que la gente no conoce y no sé algo que le quieras comentar a la gente de Ultra Deportes agradecerles la verdad es que yo para esta ciudad y para esta gente tengo eso agradecimiento y simplemente pedirles también un poquito que sigan así que nos sigan apoyando que sigan creyendo en el equipo porque el equipo tiene muchas ganas de trascender de cargar un trofeo y de que la gente esté ahí con nosotros para compartirlo ¿tu nombre? Alexandro ¿tú qué sientes de ver a tu papá en la tele de ver que sea portero del pueblo? me siento muy bien porque yo sé que él lo va a ganar